Los accesorios y la bisutería son capaces de cambiar y transformar cualquier look. Hoy os lo voy a demostrar con tres propuestas sobre tres estilismos diferentes a base de una camisa blanca y un pantalón negro. Para el primer look he escogido un chaquetón con print de leopardo que he combinado con un bolso negro de cadena, unas bailarinas con adornos de pedrería, unos guantes negros de piel, unas gafas negras de pasta combinadas con las patillas en beige, con una montura un tanto retro. Como bisutería un anillo grande dorado que emula varias sortijas y unos colgantes en diferentes tonos de dorados. Como prenda exterior para este segundo look he escogido un chaquetón de cuadros de corte Oversight combinado con unos zapatos con cordones tipo Oxford en un color azul metalizado, un bolso granate de piel con cremalleras y unas gafas también de pasta en un tono azulado. Como bisutería un collar y unos pendientes a juego en forma de cruz. Para el tercer look que os quiero proponer he escogido como prenda exterior un abrigo camel de paño con solapa largo hasta los pies, que es una prenda muy de tendencia a esta temporada, como zapatos, unos zapatos negros de salón, los guantes, esta vez he optado por un color rojo para que contraste con todo el look, unas gafas de sol en negro con la patilla en granate, como bolso de mano, uno en pata de gallo en blanco y negro que queda muy acorde con todo el estilismo. Como bisutería un collar con una gran piedra. Y ya habéis visto lo fácil que es cambiar cualquier estilismo a base de los accesorios y una bonita bisutería.